Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Bajo la coordinación de la unidad de parques y jardines que dirige Nixon Angulo Winnington, se realiza la limpieza de la ciudad partiendo desde aire libre hasta llegar al centro de la ciudad. En la tarea intervienen voluntarios de la microempresa Socios Amigos y Hermanos, asentada en San Rafael, habiendo procedido a cortar la maleza de calles y parterres, retirar el lodo y escombros que obstaculizan la movilidad de los ciudadanos, como señala Ruth Caicedo, presidenta de Vigilancia de la Organización. Esperamos que la ciudadanía nos colabore, nos colabore en la limpieza, por favor que la basura la saquen justamente cuando el carro recolector pase, porque los animales hacen daño, riegan todo lo que es la basura y el trabajo de nosotros queda otra vez en la nada. En la jornada de limpieza se aprovecha para concienciar a la población en el respeto que debe tener con la ciudad y su desarrollo, asegura Narcisa Altafuya, funcionaria municipal. Llegando a la conciencia de la ciudadanía esmeraldeña para mantener la ciudad limpia, es así que esta labor es una ardua labor, ardua tarea, que se está realizando junto con el jefe del departamento de parques y jardines, como es el ingeniero Frickson Angulo llevando esta labor, y nosotros como trabajadores municipales también colaborando. La proyección de esmeraldas al mundo demanda cooperación y articulación de las unidades, explica Nixon Angulo Wininter. Para proyectar esmeraldas al mundo necesitamos tenerla limpia y embellecida, es por eso que nosotros como coordinadores del área de parques y jardines estamos buscando socios estratégicos para poder lograrlo. Nos hemos ya articulado algunas unidades de la municipalidad y hemos pedido también la colaboración de diferentes instituciones públicas y privadas para poder lograr esto, debido a que nosotros como entidad no lo vamos a poder lograr solos. Además de esto estamos articulando a la colectividad y llamándola también a que se sume a este proceso. En los últimos días se ha masificado la acción de limpieza por parte del municipio con miras a impactar de forma positiva en la comunidad, asegura Angulo Wininter. La tarea ya tiene ocho días. A partir del primer día de gestión del señor alcalde nosotros empezamos ya a limpiar la ciudad. Lo que pasa es que hemos ya masificado la acción para que pueda ser notoria. El trabajo debe llevar a la población a la toma de conciencia en la limpieza y cuidado del ornato de esta ciudad. Están haciendo un trabajo puerta a puerta, llamando la atención y a la conciencia de todos nuestros ciudadanos, porque Esmeraldas somos todos. Esmeraldas es el nombre de cada uno de los habitantes que hemos nacido y vivimos en esta provincia. Es por esto que nosotros tenemos que hacernos responsables de cuidar y contribuir con el ornato y limpieza de nuestra ciudad. No puede ser solamente la municipalidad la que se encargue de esto. Debemos ser todos para que se logre el efecto que queremos. La misión de embellecer la ciudad contempla el redescubrir de los parques y áreas verdes para el disfrute de la familia y visitantes. De realizar una ruta de 10 kilómetros, que se llame la ruta de los parques y jardines, donde los esmeraldeños podamos redescubrir nuestra ciudad, redescubrir nuestros parques, redescubrir nuestras áreas verdes y podamos compartir en familia estos espacios. La actividad es reconocida por Janet Orellana, moradora del barrio Cordero Crespo, al tiempo de solicitar el retiro de un camper abandonado en la calle Eloy Alfaro. Queremos felicitar al señor alcalde que su labor sea muy fructífera. Lo felicitamos y que mantenga la ciudad muy limpia. Los barrios que se reflejen, ya que estamos próximos a una fiesta 5 Agostino y que la ciudad se vea completamente limpia. Lo felicitamos. A la vez queremos agradecerle que, por favor, al señor comisario nos ayude aquí en el barrio Cordero Crespo la sacada de un kiosco que desconocemos de quién será, pero es un peligro para los moradores de aquí, de este sector, porque han habido asaltos, robos. El trabajo desarrollado por los voluntarios es reconocido por las autoridades municipales. Nosotros estamos gustosos como municipio, pero sobre todo la ciudad está gustosa, está agradecida con ustedes por toda la labor que se ha hecho. En esa parte yo sí quisiera resaltar su gran colaboración, con su gran aporte. Esa es la colaboración que ustedes hacen hacia la ciudad. Lenin Lara Riva de Neira, alcalde, Esmeraldas al Mundo.